... Esta ciudad no se puede permitir seguir cuatro años más en la misma dinámica en la que se encuentra... ...y nosotros venimos a aportar ilusión, venimos a aportar trabajo y venimos a aportar nuestras ideas. Esta candidatura y este partido creen en el futuro, en el potencial de esta ciudad y en el futuro de esta ciudad. Lo que tenemos en común es la ilusión, tenemos mucha ilusión, muchas ganas de trabajar... ...y queremos que Linares recupere el esplendor que algún día tuvo en años atrás. Queremos aportar nuestra experiencia, no tenemos experiencia política, la mayoría de nosotros... ...pero sí tenemos experiencia profesional y eso es lo que queremos traer a Linares. Nos acompaña miembro de la candidatura nuestra, entre ellas María Alcalde, que es la número 3 de la lista... ...y bueno, si queréis pasamos a entrar en el programa. Como ya dijimos en la presentación, tenemos diez compromisos básicos... ...a los que vamos a empezar a detallar, a desarrollar un poquito. En primer lugar, queremos restaurar la confianza de los ciudadanos en sus políticos. Para ello, queremos, en primer lugar, hacer público el patrimonio de los cargos electos... ...tanto al inicio como al final de su cargo. Ciudadanos quiere apartar todo cargo electo que esté imputado en tema de corrupción. En ese sentido, y concretamente en Linares, queremos celebrar algo que no se ha hecho en este ayuntamiento... ...que es el debate sobre el estado de la ciudad. Algo que en este ayuntamiento no se ha hecho nunca y que creemos que puede enriquecer mucho... ...el debate político municipal. Bien, ese es el primer punto. Segundo punto, para favorecer la participación ciudadana en la democracia. Ciudadanos, a nivel de partido, tienen una serie de intenciones... ...que es la elección de la utilización de primarias para elegir los candidatos a la alcaldía. Queremos limitar los mandatos a dos legislaturas, a ocho años. Y además, promovemos un sistema de listas abiertas y desbloqueadas. También queremos una mayor participación ciudadana en la confección del presupuesto municipal. Y además, aquellas medidas de cierta envergadura para la ciudad, nos gustaría someterlas a consulta popular. Este tipo de medidas serían medidas que conllevarían un gasto importante para la ciudad y un cambio para ellas. Es decir, por ejemplo, poner un tranvía, sin ir más lejos. Todas aquellas medidas sí queremos someterlas a consulta popular. Igualmente, queremos la retromisión de los plenos vía streaming y además en diferido a través de la web. Y además, nos gustaría también entrevistas directas vía web con los concejales periódicamente. Bien, para mejorar la financiación y la racionalización administrativa del gasto público. Queremos reducir la área de gobierno al mínimo indispensable. Esto sería el alcalde, dos tenientes de alcalde y cuatro concejalías delegadas. Un teniente de alcalde se encargaría de fomento, turismo y comercio. Otro se encargaría de hacienda, recursos humanos y seguridad ciudadana. Y las cuatro delegadas serían, por un lado, urbanismo, patrimonio y medio ambiente. Obras, servicios municipales y escuela-taller. Una tercera con educación, cultura, deporte y juventud. Y una última con bienestar social, igualdad y participación. Es decir, queremos reducir al máximo las áreas y además que estén relacionadas una con otra. No entendemos por qué está, por ejemplo, educación con cementerios como está actualmente. También queremos una política de austeridad. Queremos suprimir todas aquellas subvenciones que no están encaminadas ni a la promoción de la ciudad ni a la creación de empleo. Queremos conseguir un equilibrio presupuestario para reducir el déficit que actualmente tiene el ayuntamiento. Queremos poner en marcha la oficina recaudadora para que la oficina recaudadora la gestione directamente el ayuntamiento. Para ello, para que el ayuntamiento pueda tener cierta liquidez y no tener que estar pendiente de diputación. También queremos un departamento municipal de compras para que centralice la actividad y el control de gasto. Y ahora para la parte, yo creo que es la más importante del programa, que es para la dinamización económica y la creación de empleo. Queremos potenciar la oficina de fomento para que esta nos fomente, nunca mejor dicho, la creación de nuevas empresas. Queremos captar recursos públicos y recursos privados para el desarrollo de los proyectos de esta ciudad. Queremos aumentar la cualificación profesional de empresarios y de trabajadores y desempleados. Y queremos colaborar con el sector empresarial para la mejor productividad de él. Asimismo, para agilizar los trámites burocráticos, iniciaremos una tramitación telemática para emprendedores. Desde la página web se podrán descargar los modelos y poder rellenarlos y registrarlos a través de la vía web. Para favorecer a los autónomos, los dos primeros años de actividad de microempresas y de autónomos quedarán exentos de tasas municipales. Además, promoveremos convenios con entidades bancarias para la concesión de microcréditos, siendo avalista el propio ayuntamiento. Para potenciar el comercio, crearemos la mesa local del comercio. Tanto técnicos municipales como asociaciones empresariales recogerán de forma periódica sus problemas, los expondrán y nos harán llegar sus propuestas en materia de comercio. Queremos implantar un sistema de señalización comercial y queremos crear eventos turísticos comerciales como el Shopping Night. Es decir, periódicamente, noche, donde el horario de cierre sea más tarde, con las actuaciones musicales en la calle, es una especie de noche en blanco, pero para el comercio. Queremos rediseñar el mercado de abasto para que éste pueda incorporar nuevos negocios y nuevos servicios complementarios al que ya tiene. parecido al que tiene ciudades como Córdoba, por ejemplo. Queremos ampliar el centro comercial abierto y estudiaremos la peatonalización de ciertas zonas como la plaza de ayuntamiento y la plaza del Bermejal. Eso ha sido, de punto de vista del comercio, para la hostelería. Queremos crear, igual que hemos creado la mesa local del comercio, queremos crear una mesa homónima de hostelería. Igualmente, formarían parte técnicos municipales y representantes para conocer de primera mano su necesidad y propuesta. Apoyaremos los eventos que se vienen realizando actualmente, como la Ruta de la Tapa, y reduciremos en un 50% las tasas municipales de ocupación pública. Además, se fraccionará el pago de esta tasa en trimestres. Queremos mejorar el polígono de los jarales, pavimentando adecuadamente las vías de servicio y las calles, mejorando el alumbrado de las mismas. Queremos, sobre todo, lo que nos importa, queremos llenar de contenido el Parque Científico-Tecnológico de la Universidad de Jaén. Creemos que este es uno de los ejes fundamentales de la recuperación de la ciudad. Sí queremos diversificar la riqueza de esta ciudad, es decir, no solamente centrarnos en industrias, y en industrias no solamente centrarnos en una rama, ya sea solamente de automoción, solamente sea de nuevas tecnologías, o sea, de la olivar. Queremos traer empresas de todo tipo, y además queremos potenciar el comercio, o sea, no solamente apostar o solo por industria, como se ha apostado antes, o solo por comercio, como se hace ahora. Creemos que la economía se tiene que reactivar y esa reactivación económica, si reactivamos la industria, reactivará, como ha dicho María, reactivará el comercio y reactivará el resto de sectores. Pero no solamente desde la industria de automoción, como se ha hecho hasta ahora. Bien. Ahora para... Pasamos ahora para la mejora del espacio público. Bien. Queremos realizar mejoras para el mantenimiento del acerado de la ciudad. Para ello, queremos crear un servicio de 72 horas. ¿Vale? Donde cualquier leve desperfecto que pueda tener en la calle pueda ser solucionado, desde el ayuntamiento nos comprometemos que sea solucionado en 72 horas. desde que el ciudadano se pone en contacto con el ayuntamiento para que se arregle. Queremos garantizar y mantener la preservación de zonas verdes. Y queremos mejorar el plan de pluviales para evitar las inundaciones que periódicamente suelen ocurrir en la ciudad en la época de lluvia. Las dos o tres zonas donde se inunda esta ciudad ya sea el Corte Inglés y la Fuente del Pisaer. Asimismo, queremos continuar con las adaptaciones con las adaptaciones para menos válido. ¿Vale? Y además queremos reducir el déficit del transporte público mejorando los horarios y las rutas. Además, queremos que ese transporte público llegue al nuevo campo científico-tecnológico. consolidar la plantilla. No, preso el servicio público. Vale. Vale, para la mejora de los servicios públicos, innovación del alumbrado LED en las zonas donde aún todavía no existe. Aumentaremos la eficiencia energética de todas las instalaciones y edificios municipales. Estudiaremos la implantación de un bonotaxi para personas con movilidad, perdón, con problemas de movilidad. Este bonotaxi sería en convenio con los taxistas. y queremos poner en práctica la publicación virtual a través de la página web para acceder a toda la información municipal a la descarga de trámites administrativos y para visitas virtuales a dependencias municipales, parques, museos y puntos de interés de la ciudad. Queremos poner en marcha la gerencia de urbanismo buscando la eficiencia de este servicio y despolitizando la gestión urbanística municipal. Queremos consolidar la plantilla municipal actualmente de funcionarios. queremos transformar las plazas interinas que existen actualmente en fijas. Para ello haremos un proceso de funcionalización logrando una estabilidad y seguridad de estos trabajadores. además queremos crear la oficina de información municipal para atender a los visitantes de nuestra ciudad dando información turística, hotelera y comercial. la segunda parte sería para potenciar los servicios sociales. En este sentido queremos crear un gran centro de día tanto para ancianos como para niños. queremos impulsar un servicio de comida para ancianos e impedidos según el nivel de renta. Esto quiere decir lo siguiente debería llegar a un acuerdo con los con los hosteleros para que estos lleven un hacer un convenio para que ellos lleven comida a domicilio a estas personas cada una en su zona y a un precio y a un precio razonable. Y además queremos incrementar la eficiencia del patronato de bienestar social. Queremos hacer llegar que el dinero el presupuesto del patronato llegue realmente a las personas que lo necesitan. Bien, para aumentar el civismo y mejorar la seguridad ciudadana simplificaremos las normas y ordenanzas y exigiremos y vigilaremos la aplicación estricta de las mismas. Investigaremos la autoría de actos vandálicos ¿vale? Como por ejemplo lo ocurrido en el lugarillo hace unas semanas e impondremos sanciones y servicios a la comunidad a los autores de los mismos. Estableceremos controles y sanciones contra las personas que ensucien la vía pública así como las calles que abandonen las disposiciones de sus mascotas en la calle. ¿vale? Ya en el último punto para poner en la ciudad el servicio de la cultura promoveremos en colaboración con el conservatorio y colectivos musicales de la ciudad una programación anual en vivo en enclaves de Linares es decir queremos sacar a estudiantes de conservatorio y a los colectivos musicales de Linares a tocar en la calle. Queremos crear el patronato municipal de deportes de esta manera acercaremos el deporte al ciudadano y el servicio de deportes será muchísimo más flexible de lo que es actualmente. Además queremos gestionar todas las instalaciones deportivas de la ciudad actualmente el ayuntamiento no las gestiona todas. Y además queremos crear dentro de este patronato la escuela municipal del ajedrez para que este deporte no se pierda en esta ciudad. Queremos consolidar el festival de artes escénicas creando un programa anual con concurso de piano guitarra clásica taranta y retomar la bienal de pintura. se apostará por la semana santa y estudiaremos con la hermandad de las cofredías acordaremos lugares de ensayo para sus bandas y estudiaremos la reubicación de la tribuna para no molestar a los comerciantes en esas fechas. Para que la feria de San Agustín tome el esplendor que tuvo hace tiempo para ello recuperaremos las casetas de la juventud estudiaremos la implantación de casetas privadas recuperaremos la feria de día y apoyaremos el programa cultural paralelo a esta feria. Por último se estudiará la creación de la casa de las artes donde queremos que sea un lugar de encuentro entre artistas de diferentes ramas ya sea pintura fotografía escultura o música. que piensan igual que nosotros en el potencial de esta ciudad y en que se puede cambiar esta ciudad y que miren con ilusión al futuro le pedimos su confianza para que ese cambio sea realidad. no voten y votar a ciudadanos votar sobre todo votar ilusión y votar cambio y votar propuesta. Bueno, vamos, como comprenderéis cuando hacemos un programa tratamos toda la área y tenemos además derecho a soñar la ciudad que queremos y deseamos en la que queremos vivir y queremos que además vivan nuestros hijos pero somos conscientes del problema gravísimo por el que atraviesa la ciudad una ciudad que encabeza todos los rankings de paro y a la altura de países tercimundistas por ejemplo en paro juvenil con más del 74% evidentemente que también sabemos que un ayuntamiento no es una oficina de empleo ni tiene a su mano la varita mágica para crearlo pero sí creemos mucho en el papel mediador del ayuntamiento el ayuntamiento tiene que mediar para que la ciudad la industria el empleo resurja y tiene que poner al alcance todos los recursos que dispone tanto autonómicos las influencias que tiene para hacer que eso sea una realidad aquí durante cuatro años estos cuatro años pasados no se ha hecho nada al revés ahí tenemos el ramal de Badoyano que es fundamental para empresas como Cap Santana que está parado que no se ponen de acuerdo a quién le toca si le toca a la Junta de Andalucía le toca al gobierno central da igual uno está en la oposición otro está gobernando en otra autonomía al revés da igual el caso es que está parado y está asfixiando a empresas de Linares no da la oportunidad de que se establezcan nuevas empresas y encima asfixi a las que están ya el proyecto del Puerto Seco pues bueno es lo mismo un proyecto muy ambicioso como el del ramal central en el que nosotros tenemos tantísima esperanza son proyectos a largo plazo pero es que una ciudad se gobierna a largo plazo y nosotros haremos todo lo posible para que eso sea una realidad porque creemos que ahí está la reindustrialización de Linares y el resurgir de Linares y que decide del campo científico-tecnológico es bueno es una de las de los bienes más importantes que va a tener esta ciudad es una cosa increíble no podemos permitirnos el lujo de dejar que se quede vacío y que se quede abandonado así que haremos lo posible porque empresas del ámbito de tipo spin-off y de desarrollo tecnológico se localicen allí para que además aprovechen las sinergias de la universidad creemos que la industria entendida como la entendíamos antiguamente con una empresa motor como era Santana alrededor del cual se generaban un montón de tejido industrial eso ya no va a volver pero sí creemos en el desarrollo tecnológico en la empresa unida al mundo de la universidad a los nuevos tiempos a la comunicación y desde el ayuntamiento Ciudadanos va a hacer lo posible porque todos esos proyectos sean una realidad y porque esta ciudad vuelve a recuperar lo que ha sido siempre una ciudad industrial porque además creemos que si recuperamos esa actividad que es la que nos identifica y en la que hemos sido muy buenos y algo habrá quedado tendremos que aprovecharlo los polígonos la gente la formación eso además nos va a traer después la recuperación del comercio la recuperación de la hostelería la recuperación del turismo pero somos conscientes de que ese es el papel fundamental que tenemos que hacer y la recuperación de la provincia de la provincia Gracias.